La puerta prohibida si que se abrió, Metalik contra el hijo del vikingo en un encuentro mano a mano se desarrolla pero al parecer el ego intervino en este momento Hablemos del contexto que representa esta situación y es que ya te lo había mencionado, la verdadera puerta prohibida está por abrirse, ya se abrió, fue rota o como quieras etiquetarlo DCW fue la responsable al ofrecernos a un Metalik contra el hijo del vikingo, oficialmente ya Consejo Mundial de Lucha Libre contra AAA Metalik anuncia días antes que hará su regreso al Consejo Mundial de Lucha Libre el próximo 14 de julio acompañando a la nueva versión de Máscara Dorada Etiquetada 2.0 y que sabemos que es Panterita del Ring, por lo cual oficialmente ya es un elemento serio y estable una vez más Hijo del vikingo como mega campeón de la caravana estelar, sabemos que está llevando la marca lo más que pueda a niveles internacionales Sabemos que tiene un compromiso más que fuerte para la triple manía de Tijuana contra Kenny Omega y todas las sorpresas que vengan después de eso son las que estamos esperando Pero este grato encuentro del 23 de junio del año 2023 fue una que sorprendió a propios y extraños por lo que representa Gringo Loco programó algo que sabía que quizá iba a ser explotar las redes sociales Y aunque GCW no abusó de esto, no promocionó tal cual un Consejo Mundial de Lucha Libre contra AAA de manera mediática así que se está tomando de esta manera El encuentro fue un encuentro que sacó chispas, sabíamos de la calidad de ambos luchadores y sabíamos que iba a haber espectacularidad En ese aspecto no quedaron a deber, también hay que destacar que no es una lucha que se está comentando mucho en nuestro país Debido al alcance mediático que todavía es nulo en GCW Por lo cual una vez que aparentemente este encuentro quedará perdido en el limbo o que solamente será replicado, observado, analizado y disfrutado Por el sector del hardcore fan, aquel que gusta de wrestling, lucha libre de Japón y lucha libre mexicana, no es un tema que se debe de dejar de lado Pero entonces viene la pregunta más que relevante, ¿Quién ganó en este encuentro? ¿Superó Consejo Mundial de Lucha Libre AAA o a la inversa o qué rayos sucedió en este punto? Hay que destacar que en esta lucha no estaba ningún campeonato en juego, tampoco era una rivalidad previa Por lo que la gran interrogante de cómo iba a culminar esta situación, sí que fue una que muchos se hicieron Sorprendentemente, con una intervención al muy puro estilo de AAA y si lo vemos de otra manera Con un foul por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, es que el encuentro quedó sin resultado Y arruinar lo que podríamos llamar como la guerra de empresas fuera de nuestro país Esto obviamente es una estrategia para proteger a ambas partes, tanto a Metalik como al hijo del vikingo Imagínate el mega campeón de AAA cayendo ante un luchador que está por llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre Eso sin duda hubiera sido algo polémico, a diferencia de lo que sucedió donde Metalik y si no estoy mal También el hijo del vikingo han enfrentado a este elemento, es cuando se expande la historia Y aunque sí, prácticamente este encuentro fue uno exclusivo e inédito que no vamos a volver a ver en la historia Por lo menos en estos años que Metalik siga con Consejo Mundial de Lucha Libre O que el hijo del vikingo se mantenga como un luchador tres veces estelar Hay que destacar que gracias a que el compromiso ya estaba pactado El Consejo Mundial de Lucha Libre tal vez permitió que Metalik cumpliera con esta fecha O por otra parte, el acuerdo que tiene Metalik con la Arena México precisamente consiste en esto El ser un luchador independiente Y aunque prácticamente hemos visto que este estatus no te da esa libertad de poder luchar con elementos de AAA Ni en México y probablemente ni en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo En esta situación sí que vimos la culminación de esto que estaba programado Y definitivamente esto será algo que trascenderá en la historia De ese tipo de encuentros que en su momento se pudieron ver entre ambas empresas Como el famoso evento de Padrísimo, aquella ocasión que el Teletón los unió Otras luchas que sí que se han dado con elementos que participan con AAA Pero que son independientes Aquí fue a la inversa curiosamente Un luchador exclusivo de la caravana estelar Pudo haberse estado enfrentando a un elemento que está por fechas con el Consejo Mundial de Lucha Libre Si no es que también es exclusivo Y precisamente radica todo este morbo o todo este interés de comentarlo de esta manera Ahora bien, yo te pregunto a ti ¿A ti te gustaría ver este tipo de encuentros? Pero en México, donde elementos independientes que estén ya sea con Consejo Mundial de Lucha Libre o AAA Pueden enfrentarse entre sí sin que existan estas situaciones de bloqueos o esta situación de políticas internas Sin duda se comenta que esto afecta al negocio De hecho, quienes más lo han replicado es justamente AAA y todo su equipo creativo Pero curioso es, recientemente Conan informó que de alguna manera la caravana estelar también hace eso Si tú como luchador independiente o incluso como luchador exclusivo de AAA Decides trabajar con alguna promotora o en algún lugar que sabes que puede traerte problemas O que haya fricción entre la caravana estelar y dicha promotora Automáticamente pierdes el lugar junto a la 3 veces estelar Como recientemente y aparentemente sucedió con Bandido y Flamita Conan menciona que esto se debió a que participaron con The Crash Lucha Libre Una promotora que decidió contratar al hijo del santo ya octagón Y que de esa fecha que los contrataron hasta este momento que se está grabando este contenido Y si no mal recuerdo, nunca los volvieron a programar Pero solamente por esa acción es que The Crash Lucha Libre y AAA terminaron Obviamente esto a decisión de la caravana estelar Y por los problemas reales, legales y polémicos que han tenido la caravana estelar Y sus dirigentes con los luchadores antes mencionados A pesar de que AAA predica prácticamente que siempre hacen lo mejor para el negocio O que sería todo un éxito que el Consejo Mundial de Lucha Libre no haga este tipo de acciones La caravana estelar también los efectúa Lo que es un hecho es que específicamente refierenos al Consejo Mundial de Lucha Libre Si es que no hubiera esas políticas, independientemente de todas las que pueda haber a su alrededor El hablar de AAA contra la arena México sin duda sería un tema de éxito Y un tema que se pudiera explotar a más no poder Imagínense cómo se moverían las redes sociales Imagínense el público lo que exigiría E imagínense lo que el público pagaría por ver un evento etiquetado O con el subtítulo principal de la guerra de empresas O a quien le hubiera sido en este duelo mano en mano entre Metalik contra el hijo del vikingo Al que representa a los serios y establas en todo su esplendor Aquel ex WWE Hoy luchador de All Elite Wrestling que Ringo Fonor O por otra parte Al mega campeón de AAA Al que actualmente también lucha en Ringo Fonor en All Elite Wrestling Y que muchos auguran que en cualquier momento se puede ir a la empresa de los McMahon Déjame tu comentario aquí en la parte de abajo Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Blogs Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido Viva la lucha Es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky Muchas gracias y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!